Mucho gusto. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. La verdad que estoy muy contento de poder compartir con ustedes un poquito de lo que hemos venido haciendo yo y mis colegas, también mucho aquí en el C3, pero en estos ejercicios interdisciplinarios de varias dependencias de la UNAM y también de varias instituciones del país. Entonces, bueno, siempre es bonito y, digamos, interesante compartir lo que estamos haciendo. Ok, bueno, ¿nos podría decir su nombre, qué estudió, cuál es su formación académica y en dónde desempeña sus labores, por favor? Claro, yo soy Oliver López Corona. Mi formación inicial, muy inicial, era de ingeniero. Fui de esta generación que nos tocó la huelga de la UNAM, entonces eso generó cambios internos interesantes y me llevó a cambiar de la ingeniería, que era un poco, digamos, el negocio familiar, a lo que era más bien mi vocación propia, que fue la física. Entonces, después de la huelga yo me cambié a la física, pero en realidad siempre dentro de la física he trabajado en cosas que tienen que ver con ecología. Entonces, desde mi tesis de licenciatura, fue un trabajo que se hizo en el Instituto de Física con Denis Boyer y el grupo de sistemas complejos del Instituto de Física y que hacíamos, para un físico, era temas de dispersión anómal en medios desordenados y la aplicación ecológica, pues, es patrones de forrajeo de animales en bosques complejos. Entonces, en este caso, monos araña moviéndose en un bosque tropical. Eso fue mi formación, digamos, ya como físico y a partir de ahí, como mi interés era interdisciplinario y aplicado, todavía en esa época, ya tiene un buen rato, el posgrado de ciencias físicas era un poquito más restrictivo, en términos de sus planes y en términos de los proyectos. Entonces, en particular, el doctorado no tenía como muchas salidas realmente claras hacia la interdisciplina y hacia la complejidad. La maestría un poco más, pero realmente no tanto todavía en aquella época. Creo que ahora ya ha cambiado un poco eso. Entonces, me fui a hacer mi posgrado a Ciencias de la Tierra. Y en Ciencias de la Tierra, pues, tuve la gran fortuna de tener dos excelentes padres académicos. Uno es Óscar Escolero, que en paz descanse. Él es hidrogeólogo, probablemente el mejor hidrogeólogo de México en su momento. Y el otro es Pablo Padilla de Limas, matemáticas aplicadas. Y entonces, a pesar de que mi tema, de nueva cuenta, era una cosa más formal en términos de modelación y manejo sustentable de agua subterránea, ese era, digamos, el paraguas con el que yo estaba ahí. La realidad es que la deformación de físico siempre te persigue. Y entonces, hice mi maestría ahí y luego hice mi doctorado ahí. Y mi doctorado, si ven, el título de mi tesis doctoral es una cosa muy rara, que tiene como palabras clave mecánica cuántica, agua subterránea y recursos naturales. Entonces, ya se imaginarán que fue también un trayecto un poco, no tortuoso, pero, digamos, complicado de navegar, inclusive en un posgrado que de inicio es interdisciplinario y así se configuró y así se, digamos, así está pensado y demás. Pero en la realidad es que ya cuando uno hace de la de veras interdisciplina, inclusive en un posgrado interdisciplinario, pues no es sencillo, ¿no? Entonces, inclusive por ahí, una de mis miembros de mi comité tutorial era una doctora más matemática que otra cosa y en algún momento me puso un ultimátum, ¿no? Que si no hace algo más, digamos, menos exploratorio y más restringido a ciencias de la Tierra, que pues ella ya no quería participar, ¿no? Entonces, pues dejó de participar. Eso fue, esos fueron mis posgrados. Y luego, pues en este, yo me pienso un poco como los monos que yo empecé estudiando, ¿no? Entonces, estos patrones de los monos araña se mueven siguiendo una cosa que se llama vuelos de Levi. Esencialmente tiene que ver con que cuando tú te enfrentas a explorar un espacio complejo, pues puedes hacer muchas cosas, ¿no? Podrías hacer una retícula y empezar a explorar así sistemáticamente, podrías ir completamente al azar. O entre una búsqueda completamente ordenada de cuadrícula y una búsqueda completamente desordenada, pues hay algún caso intermedio. Y ese caso intermedio se conoce como vuelos de Levi. Y, bueno, son muy famosos porque justamente de NIC y Miramontes y Germinal Kochov fueron pioneros en este estudio de animales forrajeadores en el mundo. Tienen un par de artículos seminales al respecto. Yo llegué un poquito después de eso. Entonces, yo me pienso como un mono explorando el bosque de las preguntas y de las preguntas científicas, ¿no? Entonces, lo que hacen los monos en un bosque real, pues es hacer una búsqueda local casi aleatoria y de pronto en un brinco y otra búsqueda local casi aleatoria aquí y otro brinco y otra búsqueda local y brinco y otra búsqueda local. De tal manera que si tú lo ves de lejos, pues ves algo así y luego un brinco, algo así y un brinco. Y si lo ves más cerca dentro de esta búsqueda local y la expandes, ves otra vez una búsqueda local y un brinco y una búsqueda local. Obviamente, si lo contraes, pues todo esto que fueron brinquitos, pues se ve como algo más denso y se vuelve una búsqueda local. Entonces, es algo que llamamos invariante de escala, ¿no? Es una forma de buscar que es invariante de escala. Entonces, yo me veo un poco así. Entonces, de mi tema de agua subterránea, me contrataron inmediatamente para hacer cosas de modelación de sistemas socioambientales y conflictos socioambientales en el Instituto de Ecología, cuando se estaba formando el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, que en buena medida lo dirigeaba Luis Bojorges, del cual aprendí un montón. Es un cuate muy, muy pilas al respecto. Y además, él sí trabaja mucho en un, digamos, en lo que llaman objetos de frontera, ¿no? Que ya no son objetos de estudio totalmente académicos, sino que están en la frontera entre lo académico y el mundo real, ¿no? Entonces, se conformó el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, también se conformó el Postrado de Ciencias de la Sostenibilidad. Yo estuve metido en ambas cosas, en diferentes temas, y ahí tuvimos fortuna de que nos cayeron dos grandes requisitos. Uno fue el tratar de resolver el problema de conflicto entre tortuga, careta, careta, la tortuga amarilla y pesca, en el Golfo de Ulloa, en Baja California. Y pues es un problema interesante, ¿no? Porque como es una tortuga que está en peligro de extinción y que está protegida tanto por legislación nacional e internacional, entonces Estados Unidos, pues le mandó una alerta al gobierno mexicano y le dijo que pues iba a haber un embargo, un embargo pesquero si no se resolvía ese conflicto entre pesca y conservación de la tortuga. Y eso pues no es poca cosa, ¿no? Es como cuando hubo embargo pesquero por pesca incidental de delfino. Entonces el gobierno de México pues se entró en alerta y finalmente pues le pidió a la UNAM que diera su opinión técnica al respecto. Y fue un tema súper interesante porque uno tiene que acercarse como si fuera un poco hasta detective, ¿no? Porque digamos todo el mundo mienta a la house, ¿no? Pero no necesariamente con mala intención, sino porque pues lo que conocen pues es una pequeña fracción del bosque y pues no están viendo todo el bosque. Entonces pues habían, por ejemplo, pues temas de inclusive de cuántas tortugas hay. Entonces si le preguntabas a un estudio, pues te decía una cantidad, a otro, a otra cantidad. Si le preguntabas a los ambientalistas, una cantidad. Si le preguntabas a los pesqueros, otra cantidad. Si les preguntas cuánta pesca incidental había, pues unos decían una cosa, otros otra, ¿no? Entonces lo interesante fue cómo resolver ese problema de incertidumbre profunda. Entonces eso te lo cuento porque al final es un poco lo que ahora hago, tratar de lidiar con problemas de toma de decisiones en incertidumbre profunda. Entonces resolvimos ese problema. Fue algo que se hizo una modelación muy interesante, tomando en cuenta, digamos, no solamente el modelo en sí que era ambiental y social acoplado, sino que además los parámetros, o es decir, las cosas, los botones y las tuercas del modelo, pues en lugar de que nosotros a priori las pusiéramos, pues lo que hicimos fue hacer un barrido de todas las posibles combinaciones. Algo que técnicamente le llaman modelación Montecarlo. Pero esencialmente lo que haces es, ante la incertidumbre, en lugar de hacer un modelo, pues haces 25 millones de modelos. Y entonces una vez que haces 25 millones de modelos, te preguntas, ¿cuántas familias de resultados hay? Entonces tienes esta familia de resultados, y esta familia, y esta familia. Y ahora de estas familias, ¿cuál te da un riesgo que es ecológicamente aceptable y que es consistente con la legislación nacional? Entonces, por ejemplo, allí lo que es muy interesante es entender que el objeto de derecho no es una tortuga que se muera, que sí es muy triste, es muy lamentable, pero ese no es el objeto de derecho, ¿no? El objeto de derecho es la especie que está protegida. Entonces, al final de cuentas, lo que uno tiene que entender es que sobre lo que hay que actuar es sobre la idea de tener una población ecológicamente viable. Entonces sí puedes aceptar, aunque sea lamentable, pero puedes aceptar, digamos, la pesca incidental de cierta cantidad de tortugas, mientras no se ponga en riesgo la viabilidad ecológica de la población. Entonces eso se tradujo, pues ya casi tal cual, en un parámetro de cuántas tortugas pueden ser pescadas de forma incidental en cuánto tiempo, por cuántas embarcaciones, y si se pasan de eso, hay un conjunto de reglamentaciones y eso ya es ley. Y por ahí nos quedan otros par de problemas de eso. Entonces, esto fue muy interesante, estuve ahí, no sé, como un año y medio o algo por el estilo, y luego di un vuelo de Levi y me fui a hacer un postdoc en astrofísica relativista, en algo completamente de ciencia de frontera, en términos de, digamos, las teorías más avanzadas que tratan de dar respuesta a por qué el universo se ve como se ve y no se ve como debería haberse. Y entonces, pues una de ellas, la más famosa, pues es materia de energía oscura, con quien yo trabajé, que de hecho fue mi mentor durante muchos años también en la licenciatura, Sergio Mendoza en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Ellos más bien son pioneros, pero realmente pioneros de lo que le llaman gravedad modificada, ¿no? teorías alternativas de gravedad, Montt y otras cosas. Y ahí lo que estuve haciendo fue cosas como de, digamos, también modelación, pero modelación de objetos astrofísicos en esta idea de, en lugar de tratar de invocar objetos oscuros, lo decimos así porque es una cosa histórica, ¿no? Han habido muchos objetos oscuros en la ciencia que invocamos para tratar de responder algunas preguntas que son muy difíciles de responder. Entonces, cuando no entendíamos ciertas cosas del universo, pues nos invocamos al éter, ¿no? Y así hemos hecho invocaciones de diferentes conceptos. En algún momento invocamos al flojisto para dar una explicación del flujo de calor y se pensaba que había un flujo de una cosa que le llamaban flojisto. Obviamente eso no existió nunca, ¿no? Pero fue un objeto abstracto que permitía explicar los datos en un contexto específico, ¿no? Entonces, lo más moderno ahora, pues, es invocar estos entes oscuros que son materia de energía oscura, de los cuales no tenemos una confirmación experimental directa, ¿no? Entonces, han pasado décadas y millones de dólares invertidos ahí, pues, no tenemos una detección directa. Entonces, puede ser que existan, puede ser que no existan, pero entonces uno se pregunta, y si en lugar de estar invocando estos objetos oscuros, invocamos mejor una modificación de la teoría, pues, suena como que alza algo más, este, más razonado, más consistente con un pensamiento científico, ¿no? O sea, ¿por qué forzar a fuerzas un tipo de explicación cuando, para lo mejor lo que necesita modificarse es la estructura desde la cual estás pensando las cosas, ¿no? Entonces, bueno, hice eso como postdoc y luego hice otro vuelo de Levi, y me fui a trabajar a Chapingo en temas un poco combinados entre estadística social y cosas de hidrología. Ahí no nos fue muy bien en términos como de la cultura, de la cultura laboral, y de hecho, curiosamente, ahí en su momento era, digamos, directiva todavía de CONACYT está Julia Tagüeña y de hecho nos rescató a un conjunto de investigadores de cátedra CONACYT que no nos sentíamos a gustos con cómo estaban ocurriendo las cosas, entonces nos rescató y nos destruyó en otros lugares. A mí me llegó una oferta de trabajo en ESA Inter para dar un saltito más chiquito hacia la Ibero, en donde estuve trabajando en temas de pobreza. En general, pobreza, como la mide México con Neval, que de hecho es una muy buena medición de la pobreza, es probablemente punta de lanza en términos de pobreza, y ahí más bien empezamos a hacer avanzar la dimensión ambiental en la pobreza. Entonces, unos pobres en México, o sea, digamos, definido formalmente, si no alcanzas cierto ingreso, pero también si tienes carencia de derechos, es un enfoque de derechos, entonces que no tengas el derecho a la educación, que no tengas el derecho a la salud, entonces, si ocurren simultáneamente ambas cosas, entonces eres pobre, pero lo que nosotros decíamos es que, pues así como hay un derecho a la salud y un derecho a la educación, pues hay un derecho a un medioambiente sano, es un derecho que está en la Constitución. Entonces, así como hay pobreza por carencia de ciertos derechos sociales, pues también debería haber una pobreza por carencia de un derecho ambiental, que es el derecho al medioambiente sano. Entonces, ahí estuvimos trabajando en eso, y de ahí, de la Ibero, que nos estuvo muy a gusto, un grupo muy interesante, me moví a la Conavio, con una cátedra con ASIT, a trabajar esencialmente el, si el derecho al medioambiente sano está consagrado en la Constitución y es importante y podría ser una dimensión de la pobreza y demás, pero ¿cómo defines que es un medioambiente sano? Entonces, hay varias formas de acercarte a eso, una de ellas es pensar como el medioambiente que no te produce enfermedades, o la otra podría ser el pensar como un ecosistema sano. Entonces, en Conavio lo que trabajé unos cinco años fue justamente eso, esa pregunta, ¿cómo podemos conceptualizar la salud de los ecosistemas y cómo la podemos medir? Entonces, en la parte de conceptualizarla, fue una cosa muy, muy, digamos, como de, de interacción con el grupo del C3 de acá con el grupo de Alejandro Frank, con el cual he trabajado, pues no sé, más de diez años, yo creo, o sea, yo estaba en la maestría cuando tomé una materia con Alejandro y empezamos a interactuar y, pues, esos fueron los inicios del C3, todavía estaban en la torre de ingeniería, entonces ahí sacamos un primer artículo justamente con un enfoque físico dinámico de este tema de los monos araña hablando de criticalidad, de hecho, rastreando un poco como la historia, yo creo que andábamos siendo los primeros en hablar de que la criticalidad era una especie de transición de fase entre regímenes dinámicos, nada más que en esa época pues todavía no se entendía para nada eso y, pero lo escribimos tal cual así en este artículo y era una proposición pues bastante, en su momento bastante especulativa, ahora ya es casi, casi como la definición estándar de criticalidad, pero pues ya tiene más de 10 años, entonces, pero en todo ese camino de una década pues hemos seguido trabajando conjuntamente con Alejandro y con su grupo, con Rubén Fosión que en esa época era su postdoc, con Andalón Rivera y demás y ellos han hecho avanzar mucho esta digamos, aplicación de la complejidad a la salud en términos de series de tiempo fisiológicas, del corazón, del cerebro y demás, y entonces lo que nosotros hicimos en Conavio conjuntamente con otra colega que es Elvia Ramírez que en esa época estaba en la UAM y te introduzco a Elvia porque el trabajo más actual es con ella, entonces, desde esa época ya con Elvia estábamos trabajando estos temas de salud ecosistémica y lo que hacíamos era tratar de agarrar digamos, lo que se estaba desarrollando con el grupo de Alejandro en términos del entendimiento de la salud vista desde los docentes de la complejidad y luego eso como lo traemos acá a los ecosistemas, entonces, por ejemplo, en términos de la salud sistémica de un organismo humano, ya sabemos muy bien que el corazón sigue un tipo de dinámica muy específica que es estar en criticalidad cuando está joven y cuando está sano y cuando no está joven o no está sano entonces sale de la criticalidad y que esta criticalidad pues es una digamos, una dinámica que es invariante de escala y además que está en un buen balance entre procesos que generan orden y procesos que generan aleatoriedad o robustez y flexibilidad entonces tu corazón no debe ser ni demasiado ni demasiado robusto ni demasiado flexible si fuera demasiado robusto pues entonces no se puede adaptar a los cambios ambientales y si es demasiado flexible pues entonces también tiene demasiada variabilidad y tampoco le va bien entonces esa misma idea la llevamos a los ecosistemas y a alguien se le ocurrió pues justamente esa pregunta ¿cuál sería una buena una buena un buen proceso fisiológico ambiental ¿no? si en el humano es el corazón ¿cuál sería algo equivalente en un ecosistema terrestre? y entonces pensándolo pues llegó a la conclusión de que podría ser la respiración ecosistémica entonces hay aparatos que se montan en campo que son se llaman torres de intercambio gaseoso edico variant son unas torres que miden intercambio gaseoso y entonces uno puede saber cuánto CO2 va para arriba cuánto CO2 va para abajo en términos de la respiración del ecosistema y eso es interesante porque esa respiración del ecosistema está mediada por el suelo y el suelo es un sistema ambiental en el que coinciden todas las esferas ambientales entonces coincide la litósfera la biosfera la atmósfera la hidrósfera y además tiene además es una especie como de integrador de regional porque para que este suelo esté aquí pues implica una geoforma específica su lugar en el espacio topográfico importa para que ese suelo pueda estar ahí y además también es un integrador en el tiempo porque los procesos pedogenéticos llevan mucho tiempo pueden ser escalas inclusive de cientos o miles de años entonces la dinámica que exhibe el suelo en un momento específico es un integrador de todos los componentes biogeológicos del ecosistema es un integrador del espacio del ecosistema y es un integrador del tiempo en el ecosistema entonces esta variable pues nos parecía que cumplía como con como con las mismas nociones de la sede de tiempo del corazón que es un órgano que es sistémico entonces eso lo publicamos en un artículo en Plus One justamente donde introdujimos por primera vez la idea de salud ecosistémica ligada a criticalidad y a partir de ahí empezamos a desarrollar cosas y en la parte más práctica de cómo medirlo entonces cuando yo llegué estaba Rodolfo Dix uno de los ecólogos más importantes del mundo haciendo su sabático acá en Conavio y es que Conavio desde hace varios años había estado generando una base de datos muy grande que se llama el SNMB el Sistema Nacional de Monitura de la Biodiversidad que se basaba en buena medida en el inventario nacional forestal que era una cosa que antes se hacía con Afor donde había un trabajo de campo muy intensivo bueno más bien muy extensivo en la república me parece que se cuadriculaba la república en cuadros de 25 kilómetros cuadrados y entonces se van visitando estos cuadrados digamos de forma consecutiva y entonces hacen varias mediciones forestales diámetro de la altura de qué tan ancho son los árboles sus copas pero además hacían cosas de monitoreo de la biodiversidad entonces montaban cámaras trampa tomaban fotos por ejemplo de huellas discretas y demás entonces eso Conavio lo tomó para conformar inicialmente este sistema nacional de monitoreo de la biodiversidad que trataba de justamente trataba de entender dónde y cuándo hay qué tipo de biodiversidad y eso es importante porque una componente fácil de eso es la vegetal porque tú puedes agarrar muchos de los satélites que hay ya muchísimos y monitorear con muy alto grado de resolución espacial y temporal la diversidad vegetal pero la biodiversidad animal es mucho más complicada de medir entonces esto fue un primer esfuerzo y cuando estuvo Rodolfo acá hubo una discusión interesante al respecto y se llegó a la conclusión de que digamos en términos de rigor estadístico la manera en como se estaba haciendo este muestreo en el inventario nacional forestal no satisfacía digamos la intención más de Conavio de poder realmente saber con suficiente rigor estadístico quién está y cuándo está entonces ante esa digamos gap entre lo que se estaba haciendo y lo que se necesitaba pues se diseñó un nuevo sistema de monitoreo de la diversidad que se llama CIPCAM y este de nuevo parecido pero de una forma mucho más intensiva temporalmente tiene sitios de muestreo en todos los ecosistemas del país y en cada ecosistema se ven dos tratamientos uno de alta integridad ecosistémica uno de baja bueno de mediana integridad ecosistémica y eso nos permite hacer comparaciones como como digamos cómo se comporta un ecosistema en el que se esperaría que estuviera esta diversidad animal presente y cómo se comporta en un ecosistema en el que hay duda que esté esta biodiversidad animal presente y en cada uno de ellos se ponen cámaras trampas a cámaras que cuando pasa algo se activan y toman fotos y video y también se ponen micrófonos y acústicos y eso es súper interesante porque puedes captar un gran un gran espectro de diversidad inclusive por ejemplo murciélagos que son un una un conjunto de especies bien importantes en términos de polinización y dispersión de semillas y un montón de cosas entonces se toman cámaras trampas se toman micrófonos y acústicos y también se ponen trampas Sherman las trampas Sherman son unas cajitas en las que pueden entrar roedores tu agarras al roedor lo peinas le sacas ectoparásitos y luego esos ectoparásitos le sacas sangre y esa sangre la mandas a secuenciar y puedes encontrar qué patógenos están presentes ahí eso sigue una idea de Rodolfo hizo un experimento muy bonito que hizo en África en donde tenía un tratamiento parecido digamos el mismo ecosistema pero aquí rodeado de rejas aquí sin rejas donde está rodeado de rejas aquí no pueden entrar mamíferos grandes aquí sí pueden entrar mamíferos grandes donde no pueden entrar mamíferos grandes pues sobra comida esa comida cae le sirve de alimento a los roedores y hay un proceso de ratificación le dice Rodolfo y entonces ese proceso de ratificación pues lleva a un fenómeno como de emergencia de enfermedades infecciosas por digamos crecimiento de la probabilidad de zoonosis de esta transmisión de patógenos de la vida animal hacia el humano y este tratamiento digamos de reja pues es un símil del proceso por el cual ahora Rodolfo se ganó junto con ceballos el premio BBVA a la ecología y es justamente el proceso de lo que similar a deforestación pero en animal le llaman defaunación entonces del no tener la presencia de los animales es decir un proceso de defaunación en este contexto de cambio global digamos en el antropoceno pues es lo que le valió el premio a Rodolfo y entonces lo que estábamos tratando de hacer en Cipecam es justamente poner a prueba ya en escalas muy intensas muy grandes justamente esta idea de que la defaunación es un driver de procesos zoonóticos y eso tiene una implicación importante por ejemplo en términos de epidemias y pandemias porque la pregunta es bueno y esta pandemia que pasamos es un caso aislado y ya nos podemos relajar o no y lo que nosotros pensamos es que no que en realidad digamos el conjunto de drivers y de nodos que permiten la emergencia de una epidemia de una pandemia están puestos de tal manera que ahora podríamos estar entrando de nuevo en una época de epidemias y pandemias de la cual nos habíamos librado durante un buen tramo de nuestra historia civilizatoria humana por la introducción de la higiene y los medicamentos y demás y ahora las condiciones están dadas para que se vuelvan a haber muchos eventos de estos y tiene que ver con defaunación tiene que ver con deforestación tiene que ver con hiperconectividad antes los patógenos viajaban a la velocidad de camellos y ahora los patógenos viajan a la velocidad de aviones y también tenemos demasiada interconectividad social etc. entonces el experimento de CPECAM sirve como monitoreo de la biodiversidad pero también sirve como un gran gran experimento en términos de enfermedades emergentes entonces eso fue de las últimas cosas que hice en Conavio y con los cambios que se estaban dando en Conavio decidí que lo mejor para mí en mi vocación científica pues era buscar continuar ese trabajo en otro lugar entonces pedí mi cambio a Limas al Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas y ahí estoy trabajando esencialmente en lo mismo cómo entender y ahora no nos interesa tanto digamos solamente la salud de los ecosistemas sino un un concepto nuevo que nosotros introdujimos a la literatura ecológica que es la antifragilidad de los ecosistemas la antifragilidad de los ecosistemas es esencialmente cómo responden los ecosistemas a las perturbaciones porque y es algo que aprendimos mucho de la interacción con Alejandro y con Rubén la salud no solamente está en que tengas tu frecuencia cardíaca en cierto número y tu presión arterial en cierto número sino también en la dinámica pero también en cómo respondes a las perturbaciones entonces son tres grandes compartimentos me gustaría particularmente tocar tocar este tema de cómo responden a las dinámicas por ejemplo me queda claro que podemos hablar de muchos temas y tiene una gran tiene una enciclopedia en la cabeza estamos asombrados pero por ejemplo este aplicar había aplicado por ejemplo a la sociedad en esta cuestión de interdisciplinaridad este cómo cómo podemos hacer uso de estas técnicas que ya nos mencionó para evaluar los sistemas de la sociedad por ejemplo me gustaría tocar específicamente este sobre por ejemplo el artículo donde participas que trata sobre consumo de carne este en la población MEFA y cómo se interrelaciona con la salud de la de la microbiota intestinal y eso se relaciona con las conexiones neuronales correcto justamente esta historia te la platiqué para porque es el caminito que nos llevó a pasar de pobreza a pobreza ambiental a salud de los ecosistemas a cómo responden los ecosistemas a las perturbaciones de su antifragilidad y luego ya que teníamos eso pues quisimos hacer algo similar que lo que veníamos haciendo el grupo de Alejandro como los ecosistemas sus escalas espaciales son muy grandes y sus escalas temporales también son muy grandes pues es muy difícil hacer experimentos con ellos y es muy difícil hacer observaciones digamos de cambios y de perturbaciones y cómo responden a las perturbaciones entonces por ejemplo nos podremos esperar a que hubiera un incendio forestal a que ocurra uno grande y luego ver cómo responde en 5, 10, 15, 20 años pero pues eso es una vida académica entonces el avanzar estas ideas de criticalidad de salud y de antifragilidad en los ecosistemas terrestres es una cosa pues que parece ser un digamos un ejercicio intergeneracional o sea no es algo que voy a acabar yo me implantamos la semilla y va a ser algo que se tiene que continuar pero en los humanos no los humanos tenemos miles de años de conocimiento médico que nos permiten saber cuándo si estamos sanos y cuándo no entonces si aquí en el sistema humano podemos saber cuándo estamos en salud entonces ahora podemos usar estas mismas ideas de estado dinámica y respuesta a las perturbaciones o digamos integridad ecosistémica criticalidad ecosistémica y antifragilidad ecosistémica en el cuerpo humano y cuando hablo del cuerpo humano como ecosistema pues es porque somos un ecosistema una de las frases ahora muy famosas que utiliza Alejandro es que no somos un árbol somos un bosque y a lo que está refiriendo es que en nuestro organismo tenemos miles y miles y miles de bacterias y hongos y virus que tienen fusiones ecológicas para nosotros entonces específicamente bueno tenemos tenemos microbiota en el ojo en la piel en el cerebro en los pulmones en los órganos sexuales pero una muy importante es la que tenemos en el intestino entonces específicamente la microbiota intestinal o el ecosistema de la microbiota intestinal se ha descubierto que tiene una conexión directa con procesos digamos con control hormonal y con procesos digamos fisiológicos sistémicos y hay algo que se llama el eje intestino-cerebro entonces lo que lo que le ocurre al ecosistema bacteriano del intestino a través de múltiples procesos fisiológicos muy complejos generan señales de diferente tipo que modulan que modulan procesos cerebrales ¿no? entonces ya no pues si tú piensas en tu cerebro pues es que tu cerebro no es solamente este órgano que está en el cráneo tu cerebro es el cráneo bueno lo que está dentro de nuestro cráneo y toda la conexión nerviosa y todas las conexiones fisiológicas incluyendo nuestro intestino ¿no? eso realmente es nuestro cerebro entonces digamos tenemos dos módulos cerebrales el cerebro como lo conocemos ¿no? y el cerebro nuestro intestino entonces en el intestino lo que nosotros hicimos fue aplicar todas estas ideas que aprendimos de fisiología con Alejandro y de ecología en Conavio y las aplicamos al ecosistema bacteriano entonces la pregunta es ¿cómo mides la salud del ecosistema bacteriano? ¿no? y en ese mismo sentido ¿en qué contexto? entonces este trabajo del que hablas es un trabajo muy bonito que en realidad la parte de campo se realizó con la facultad de psicología de la UNAM en el laboratorio de neuroecología que dirige Isaac Santoyo y en el que trabaja mi colega que te digo que fue a quien se le ocurrieron estas primeras ideas de cómo medir la salud de los ecosistemas terrestres usando criticalidad que es Elvia Ramírez Carrillo ella está allá como postdoc en el mismo programa de cátedras con necesidad ahora investigadoras por México y entonces platicando y discutiendo estos temas nos dimos cuenta que había una gran oportunidad para aplicar todos estos conceptos de la complejidad al estudio del eje intestino-cerebro que era algo que no se había hecho nunca ¿no? entonces y además tienen un sistema de estudio muy interesante porque son comunidades indígenas MECFA de la sierra digamos de la parte de la montaña de Guerrero que son comunidades indígenas que son comunidades marginadas que son comunidades que tienen estilos de vida muy contrastantes al urbano entonces por un lado tienes a estas comunidades que tienen estilos de vida urbanos perdón rurales tradicionales y por otro lado pues tenemos también sujetos de estudio en la Ciudad de México entonces la idea de los estudios con Isaac y con Elvia iban encaminados justamente a entender cómo cambia la antifragilidad del ecosistema o sea cómo cambia la forma en cómo puede responder el ecosistema bacteriano del intestino que le llamamos antifragilidad cuando responde de forma positiva es frágil cuando responde de forma negativa o es robusto y resiliente cuando digamos no se ve muy afectado por los cambios en el entorno entonces son como tres regímenes diferentes en que cualquier sistema complejo responde a las perturbaciones siendo antifrágil ganando siendo frágil perdiendo o siendo robusto resiliente digamos quedándose igual pero en términos generales lo conglobamos con el concepto de antifragilidad entonces si tú ves a un conjunto de individuos con un estilo de vida y con el estilo de vida contrastante y ahora te preguntas ¿cuál es más antifrágil? específicamente internamente acá en el grupo de MFA digamos como ellos están un poco en el borde de lo mínimo que se debe consumir de proteína animal entonces son un buen caso de estudio como para saber cómo la variabilidad interna en el consumo de proteína animal bueno proteína y lípidos animales cambia la salud del ecosistema bacteriano porque ya están en el límite ¿no? entonces dentro de estas personas hay algunas que comen un poquito más o algunas que comen un poquito menos pero como están en el límite los que comen un poquito menos pues ya son como ya están en deficiencia ¿no? entonces uno de los primeros artículos que sacamos justamente muestran cómo las diferencias de consumo de proteína y lípidos animales en estas comunidades que ya están en el límite conllevan una pérdida de antifragilidad tanto en el ecosistema bacteriano intestinal como en el funcionamiento cerebral las que tienen un menor consumo las que tienen un menor consumo ahora eso es interesante ¿por qué? porque estamos aplicando los mismos conceptos y las mismas técnicas para entender simultáneamente y bajo el mismo contexto el ecosistema bacteriano intestinal y el funcionamiento del cerebro entonces específicamente lo que hacemos es un tratamiento de redes entonces lo que hacemos es bueno la gente de psicología pues va a campo ellos tienen años trabajando con estas comunidades y lo que hacen es tomar heces fecales las conservan luego le sacan material genético y luego ese material genético es secuenciado y a partir de eso uno puede saber algo así como las especies bacterianas que están presentes no es exactamente especies es un concepto biológicamente diferente pero para nosotros lo podemos pensar como especies entonces sabemos qué especies hay en cada uno de los ecosistemas bacterianos de cada individuo una vez que sabes eso entonces ocupas un poco una técnica que aprendimos de 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 Chris Stephens en todo este en todo este estudio que ha hecho acerca de de nicho ecológico entonces bueno así aparte hubo una colaboración interesante y de bastante tiempo de Chris Stephens acá en el C3 con la gente de Conavio para hacer un sistema que se llama Species que es una plataforma de modelación de nicho de interacciones bióticas y abióticas que se basa en una idea muy sencilla que son las co-ocurrencias cuando un agente biológico A co-ocurre con un agente biológico B y co-ocurren más allá de lo que sería el trato por el azar hay una interacción no sabemos cuál es la identidad de la interacción podría ser parasitosis simbiosis competencia predación lo que fuera pero sabemos que hay una interacción y aparte se pueden hacer muchas cosas una de las cosas que se pueden hacer es nicho en nuestro caso lo que hicimos fue tomar las especies que identificaba genéticamente en las muestras de esas fecales y medir su co-ocurrencia y una vez que medes su co-ocurrencia entonces puedes tener la matriz de co-ocurrencias y una vez que tienes la matriz de co-ocurrencias esas co-ocurrencias son la interacción entonces tienes nodos que son las especies y vínculos que son la interacción medida como una co-ocurrencia y entonces tienes una red ecológica que está modelando al ecosistema bacteriano-intestinal y entonces ahora te preguntas ¿qué cosas le puedo medir a esta red que sean una métrica aproximada de antifragilidad? entonces hay todo un conjunto de discusiones al respecto de por qué llegamos a ello pero esencialmente cuando uno está y es algo que digamos es un poco una hipótesis de trabajo que tenemos Pablo Padilla y yo en términos de que tú tienes un sistema complejo y no sé si han visto estas imágenes pero son unos son unos sólidos o sea un objeto sólido que tiene como un corte digamos como así de un lado y diferente del otro lado de tal manera que si yo lo alumbro de este lado se ve un círculo y si el hombro de este lado se ve un cuadrado y si el hombro de este lado se ve otra cosa diferente entonces lo que decimos es que aquí está digamos la estructura digamos el sistema complejo y cuando lo veo desde la óptica de la dinámica el sistema complejo joven y sano da criticalidad cuando lo veo desde una alumbrándolo desde la óptica de cómo responde a las perturbaciones da antifragilidad y creemos que si lo veo desde una perspectiva termodinámica probablemente da algo como un principio de máxima producción de entropía pero esto todavía no lo sabemos bien pero la liga entre estos dos si es muy clara ¿por qué? porque criticalidad se da cuando tienes este buen balance entre robustez y flexibilidad o procesos que generan orden y procesos que generan de zona y además están en emergencia de escala y la emergencia de escala significa también transmisión óptima a todas las escalas entonces algo que hacen todos los sistemas complejos que están bajo procesos ecológicos evolutivos o sea todos los sistemas vivos pero quizás otros pero que estén bajo procesos ecológicos evolutivos es que tienes aquí al sistema tu sistema complejo y tienes su entorno y su entorno es una fuente de perturbaciones ¿no? de energía de información entonces este de acá pues tiene que medir lo que le pasa al entorno y luego actuar ¿no? soy un ente vivo y veo que hay y me muevo para buscar comida pero aquí si lo abres y ves la caja que hay aquí adentro pues hay sensores ¿no? ojos manos papilas lo que sea pero aquí hay sensores entonces tienes información del exterior que a través de los sensores conviertes en datos y luego hay aquí algo por ejemplo un cerebro que genera cómputo y que transforma los datos en información y luego esa información se genera inferencias y con esas inferencias llegamos a tener conocimiento y ese conocimiento lo usamos bueno más bien pasas de datos a información y luego a través de las inferencias generas conocimiento con el que construyes un modelo del entorno y una vez que construyes este modelo del entorno entonces actúas entonces aquí adentro hay lo que yo llamo un sistema de cómputo inferencia modelación acción un cima entonces este cima pues para que el organismo pueda sobrevivir tiene que ser bueno y va a ser bueno cuando qué cuando tenga buenos sensores buenos cerebros buenas capacidades de cómputo y de inferencia y buenas capacidades de modelación y de acción pero justamente aquí lo que es cómputo e inferencia sabemos que son máximos cuando estamos en criticalidad eso es algo que se sabe por resultados de redes booleanas y por resultados de modelos de cura moto y de varios más entonces es algo que se conoce bastante bien Carlos Gershenson que también fue parte del C3 pues trabajó mucho tiempo en ello y entonces sabemos muy bien que cuando el sistema está en criticalidad estas dos cosas son máximas o son óptimas pero si estas dos cosas son óptimas pues entonces es muy plausible pensar que todo el proceso cima es óptimo y entonces pero ese proceso ¿cuál es? es el que te permite responder a tu entorno es el que te permite responder a las perturbaciones entonces también el sistema complejo va a tener su máxima antifragilidad cuando esté en criticalidad entonces estamos casi seguros que criticalidad y antifragilidad son están están completamente empalmadas y que las dos son máximas en el mismo momento ¿ok? entonces pensado así la pregunta es ahora tengo una red ahora ¿qué le puedo medir que me hable de su antifragilidad? y entonces como cuando te dije que también en criticalidad hay digamos sabemos que la información en este proceso cima transversalmente debe haber una transmisión de la información a múltiples escaras y en las diferentes componentes del sistema si la información no se transmite de la mejor manera posible estos procesos no son los mejores posibles porque vas a tener retrasos en inferencias retrasos en cómputo o vas a tener inferencias limitadas o sea si en el si tu transmisión de la información se pierde información mientras más información pierdas pues menos inferencias menos modelos y menos capacidad de respuesta si es lento pues menos más lento tu cómputo más lenta tu inferencia más lenta tu modelos más lenta tu respuesta pero la traducción es que si tu si tu transmisión de la información no es la mejor posible tu cima no es el mejor posible entonces si sabes que en salud estás en criticalidad y sabes que en salud estás en antifragilidad entonces a fuerzas tienes que estar en un máximo de transmisión de información entonces en redes esa transmisión de la información uno la puede digamos medir con una métrica que se llama minimum spanning tree que es tratar de encontrar cuál es la subred que percola que le llega a toda la red y que es la más simple la más simple posible eso en neurociencias Zabá y otros le llaman digamos como la columna vertebral informacional del cerebro entonces es algo que sabíamos de estudiar la actividad del cerebro a través de redes era un resultado que ya se conocía el uso del minimum spanning tree en el estudio de redes neurológicas y entonces lo trajimos para ocuparlo ahora en las redes ecológicas de la microbiota intestinal entonces creamos la red de la microbiota intestinal le medimos un minimum spanning tree y si el minimum spanning tree disminuye entonces disminuye esa antifragilidad en la parte del cerebro lo que ellos hacen es que cuando van a estas comunidades a recolectar las muestras de gases fecales también llevan estos castitos que tienen un montón de nodos y que miden la actividad eléctrica del corazón un electroencefalograma y entonces cada nodito pues es un nodo y ahí lo que medimos es en lugar de la concurrencia medimos la información mutua de un nodo contra otro nodo que se parece mucho pero es mejor nuestra métrica que una matriz de correlaciones entonces tenemos la matriz de información mutua y de la misma manera ahora este nodo es bueno este nodo físico es un nodo de la red este nodo físico es un nodo de la red y el vínculo entre esos dos nodos es su información mutua y ya que tenemos esa red igual le medimos su mínima spanning tree que es su columna vertebral informacional y si baja pues está perdiendo antifragilidad entonces ya con esa ya con esa técnica podemos simultáneamente con la misma métrica medir ganancia bueno cambios de antifragilidad tanto en el sistema neurológico como en el ecosistema bacteriano ante diferentes perturbaciones en este caso por ejemplo cambios en el consumo de lípidos y de proteína animal pero en general lo podrás hacer respecto de muchas cosas entonces un artículo posterior digamos como continuación de este del que me estás preguntando pues ya habla más como de estilos de vida ¿no? y es importante porque en cuestión de ganancia o pérdida de antifragilidad ¿podríamos decir que ciertas cuestiones adversas a las que se adapta el individuo ¿podríamos decir que son buenas? Sí de hecho en la teoría de antifragilidad tú sabes que yo trabajo con un grupo internacional en el que estamos tratando justamente de estructurar la digamos los principios de la antifragilidad aplicada desde una perspectiva muy matemática entonces tengo colegas que trabajan más bien con control antifragil de robots entonces tú tienes robots y ahora enfrentas al robot a un ambiente complejo cambiante así es un ambiente fijo pues está fácil pero en un ambiente complejo cambiante el robot tiene que estarse adaptando a las diferentes condiciones pues para no caerse y romperse y que le pasen cosas entonces ellos generan un esquema de control antifragil para robots y para semáforos y para varias cosas pero los principios son esencialmente los mismos y en este grupo lo que hemos llegado a entender es que en realidad la antifragilidad es la respuesta natural de todos los sistemas complejos a las perturbaciones entonces en términos de eso cuando tú tienes un sistema complejo que digamos tiene todas sus funciones estructuras y demás bien representadas va a ser antifragil pero muchos de estos mecanismos en ausencia de perturbaciones pues empiezan a desaparecer entonces esta idea de antifragilidad requiere que el sistema esté constantemente bajo un régimen dosis respuesta adecuado para mantener sus funciones de antifragilidad entonces en términos por ejemplo de un organismo humano pues si tú te acuestas y no te mueves durante un año te va a ir muy mal todo va a trabajar mal en tu organismo si tú tienes un ecosistema terrestre y evitas todos los incendios forestales lo estás fragilizando y que es lo que significa que lo ves estable pero es inestablemente estable y eso lo que va a implicar es que eventualmente vas a tener un mega incendio entonces por quitarle el estresor de pequeños incendios ahora lo haces propenso a mega incendios y por ejemplo podríamos generar una crítica a comunidades occidentalizadas donde digamos tenemos mayor es que tenemos un régimen de consumo alimenticio demasiado homogéneo demasiado estable es decir comemos todos los días comemos tres veces al día comemos casi las mismas horas y comemos casi las mismas cosas entonces eso es completamente atípico en el tiempo ecológico de homo sapiens o sea tú piensas en homo sapiens como especie esto es en tiempos es una cosa demasiado rara en términos de lo que en el contexto en el que evolucionamos el contexto en el que evolucionamos implicaba fluctuaciones en cantidades fluctuaciones en tipos de alimentos entonces es un poco el mismo problema de homogeneizar al ecosistema si yo homogeneizo demasiado al ecosistema lo fragilizo y lo hago propenso a problemas entonces si homogeneizamos demasiado nuestra alimentación nos hacemos propensos a problemas esencialmente lo que hemos visto efectivamente es los estilos de vida rurales tradicionales como los de estos individuos de la montaña de Herrero son más antifrágiles que los estilos de vida de personas de la ciudad de México pero ahí hay unas cosas que son bien interesantes o sea digamos la métrica general es pérdida de antifragilidad pero lo que también se ha visto es que hay así como estamos en un proceso en el antropoceno que nosotros le llamamos que realmente es un tecnoceno porque por varias razones pero bueno la más sencilla de transmitir es antropos es hombre y homo sapiens convivió con todas las demás especies y con el funcionamiento de la tierra durante miles de años muchos miles de años y no teníamos problema en realidad son homo sapiens organizados en ciudades modernas las que tienen una capacidad de inferencia una capacidad de digamos de transformación a escala planetaria los que tienen un problema con el planeta entonces no es homo sapiens tradicional es homo sapiens en este hiperacoplamiento tecnológico organizados en ciudades modernas eso en términos ecológicos si uno ve cómo se comporta digamos en un espacio ecológico todos los mamíferos terrestres están como por aquí aquí está cazador de recolectores aquí están homo sapiens en pequeñas ciudades digamos preindustriales y hasta acá arriba está homo sapiens en ciudades modernas industrializadas entonces ecológicamente estos son bichos diferentes a estos entonces en realidad decimos que estos bichos ecológicamente son como si fueran otra especie le llamamos tecnoviontes y entonces en realidad no es un antropoceno sino es un tecnozeno pero bueno en este contexto de cambio global vamos a llamarle antropoceno aunque para nosotros es un tecnozeno lo que nosotros estamos percibiendo es que hay una pérdida de biodiversidad macro en los ecosistemas estamos ante lo que podría llamar si mucha gente está convencida de eso que es como la sexta gran extinción masiva y podría ser una extinción masiva tan importante o más importante que todas las demás bueno es en el ecosistema en los ecosistemas terrestres y los ecosistemas marinos macro lo que casi nadie sabe es que hay un proceso de pérdida de biodiversidad de una extinción masiva a nivel de especies de la microbiota intestinal humana estamos perdiendo especies muy importantes en nuestras microbiotas entonces eso es como si de pronto perdidas así como los ecosistemas pierden funciones cuando pierden algunas especies el caso más emblemático pues es Yellowstone Yellowstone los lobos desaparecieron de Yellowstone por efecto humano porque los cazamos porque los quitamos porque se comían de las vacas etc, etc, etc los quitamos de ahí hace un par de hace unos 10, 15 años se reintrodujo el lobo artificialmente a Yellowstone es decir estos lobos se mantuvieron conservados en zoológicos y en reservas y demás se reprodujeron y cuando eran suficientes se reintrodujeron a Yellowstone el efecto de reintroducieron a Yellowstone no fue solamente ah bueno ahí hay lobos esos lobos empezaron pues a cazar mamíferos grandes de los que comen mucho follaje ese follaje la disminución de la población de esos mamíferos grandes cambió la dinámica de esos de esos de ese follaje grande que empezó a cambiar la dinámica de cómo digamos de ciertos arbustos y árboles que estaban cerca de los ríos que ya no estaban porque estaban siendo comidos en demasía por los mamíferos mayores ahora sí ya estaban y al estar empieza a haber menos erosión y menos degradación de los márgenes de los ríos y entonces los ríos empiezan a cambiar y al empezar a cambiar los ríos resulta ser que ahora son más son más cercanos al nicho ecológico de los castores y entonces los castores empiezan a regresar y al regresar los castores empiezan a cambiar tú sabes que los castores son ingenieros ambientales cambian los ríos entonces por la interrupción del lobo cambió completamente y uno lo puede ver inclusive en imágenes satelitales cómo cambiaron los márgenes de los ríos por la presencia del lobo entonces cuando decimos que pierdes una especie o sea no es cualquier cosa ¿no? entonces estamos perdiendo especies en la microbiota intestinal entonces ahora como hay una bóveda para conservar las semillas de la mayor cantidad de especies vegetales posibles que está en un polo creo que en el polo sur ¿no? está esta gran bóveda congelada donde tenemos semillas de todos los lugares del mundo de todo lo que se ha podido conseguir ahora se está pensando en que necesitamos tener una bóveda también fría para conservar muestras de heces fecales y material genético y especies de microbiota intestinal porque una vez que las pierdes ¿de dónde las vas a sacar? ¿no? entonces por un lado está esta idea de esta bóveda y por otro lado hay una actividad muy intensa de acercarse a comunidades aisladas como la comunidad en diferentes lugares del mundo para tener muestras de heces fecales y de material genético y de especies de la microbiota intestinal y conservarlas entonces es una especie como de búsqueda de super excremento o sea es decir de personas que tienen microbiotas intestinales íntegras que tienen toda la representación de su proceso ecológico evolutivo local de miles de años que han coevolucionado estas poblaciones humanas con sus diferentes fuentes de alimento con la microbiota de su ambiente etcétera 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 y llegaron a tener esa constitución de su microbiota intestinal entonces preservar esas microbiotas preservar la historia ecológica evolutiva de una región es algo que también eso es como muy importante entonces se ha visto por ejemplo que pueden haber ¿cómo se llama esto? cuando te pasan un órgano a otro trasplantes de heces fecales entonces tú puedes tomar gente que tiene microbiota intestinal muy sana y se la trasplantas a gente que tiene microbiota intestinal digamos degradada y eso tiene que ver por ejemplo con padecimientos como Crohn o por ejemplo con obesidad y demás y entonces ahora se entiende bastante bien que algunos tipos de obesidad no son un tema de que comas mal nada más o de que no hagas suficiente ejercicio sino que ya tuviste una una desaparición de algunas cepas de algunas bacterias importantes en tu intestino y ya perdiste ciertas funciones ecológicas y entonces aunque ya comas bien y aunque ya hagas ejercicio no tienes los mismos resultados que otra persona que digamos tuviera tu mismo sobrepeso y come lo mismo que tú y hace el mismo ejercicio que tú es algo que se ha conocido bastante bien es toda la variabilidad entre individuos que bajo mismo sobrepeso inicial luego los cambian sus hábitos a la misma dieta y al mismo ejercicio y este adelgaza y este no entonces parte de eso se cree que podría ser por microbiota pero hay enfermedades que se ha visto que tienen buenos resultados también con con trasplantes fecales entonces pues también tiene que ver justamente con eso o sea si efectivamente nuestros estilos de vida afectan nuestro ecosistema bacteriano intestinal y eso tiene múltiples repercusiones entonces una gran pregunta es ¿cuáles son las mejores dietas? ¿no? y entonces ahí nosotros tenemos esta hipótesis que le llamamos de de food pile criticality hipótesis como este estudio seminal de Perbach en el que se generó la idea de la criticidad autoorganizada que es la la pila de arena ¿no? y ahí se descubrió que si llegas a cierto ángulo crítico empiezan a haber avalanchas de todos los tamaños y eso es crítico bueno así como está la pila pensamos que es la pila de alimentos entonces pensamos que para que tengas antifragilidad en su máxima expresión pues necesitas tener una un tren de alimentos que sea crítico que esté en criticalidad entonces si tú si pudiéramos medir seres de tiempo de los diferentes nutrimientos y de cantidades esta serie esta serie de tiempo debería estar en criticalidad y eso esencialmente implica que deberíamos tener por ejemplo variabilidad suficiente en términos de cantidades de horarios de tipos de alimentos y demás los tipos de alimento esencialmente si comiéramos localmente casi casi de forma natural inducimos una variabilidad suficiente porque la producción local de alimentos pues depende de la variabilidad ambiental local entonces si tú no te traes alimentos de los lugares más distantes del mundo es como aquí hay una época que consumimos cítricos hay una época que tenemos el maíz cacahuacintle y entonces el grano grandote y tenemos tamales diferentes y tenemos tortillas diferentes y tenemos múltiples una variabilidad muy grande de maíces en México entonces si los consumes localmente pues se genera variabilidad etc. entonces la parte de tipos de alimento y las las sedes de tiempo por ejemplo de de nutrimentos si comes local casi casi lo tienes garantizado lo que ya no está tan fácil porque es una cosa más psicológica es la homogeneidad en las cantidades y en en la frecuencia de ingesta alimentaria entonces una parte muy importante es el rol por ejemplo de lo que ahora le llaman este ayunos intermitentes entonces es probable que el organismo humano necesite tener ayunos intermitentes para que tengas estos como si fueran incendios tengas estos estresores obviamente si estresas si tienes un ecosistema que no está sano y lo estresas más pues le va a ir muy mal entonces obviamente si tú eres una persona que no que no estás en buena salud y te empiezas a estresar más haciendo ayunos pues a lo mejor no te va entonces la la digamos la seguridad y el tipo de intervención o el tipo de estrés al que te debes someter pues no solamente es por como está digamos porque sea bueno en sí siempre entonces esto es algo que es importante la antifragilidad y la criticalidad y la complejidad en general son cosas contextuales entonces una intervención del tipo ayuno debe ser contextual entonces el ayuno con un individuo que está sano le puede ayudar a estar más sano pero un ayuno a un individuo que tiene gastritis no le va a ir bien y no significa que la intervención de ayuno sea mala sino que es contextual entonces ahí lo que nosotros decimos es que justamente necesitamos tener variabilidad temporal variabilidad en los nutrimentos variabilidad en los tipos de alimentos y demás entonces eso le llamamos esta hipótesis de criticalidad alimentaria entonces si tienes criticalidad alimentaria probablemente estás induciendo criticalidad en tu ecosistema bacteriano entonces ya estaríamos hablando no sé como incluso reformar parte de esta medicina preventiva correcto entonces por ejemplo no sé qué clase de acciones literalmente porque por ejemplo esta cuestión de los trasplantes ya es como que ya es una intervención muy médica y digamos que tratas de arreglar algo que ya está fuera de salud y tú quieres más bien digamos la aproximación preventiva la idea no es curar la enfermedad sino mantener la salud si en ese sentido uno es por ejemplo ese tener una dieta muy variada variada pero en este entendimiento que te digo es en cantidades es en frecuencia es con cuidado dependiendo de tu estado de salud con ayunos y comiendo localmente entonces eso ya te ayudaría mucho la complejidad también es una cosa que es dependiente del camino entonces si tú ya tuviste una vida de mala alimentación y ahora cambias pues puede ser que tu cambio llegó muy tarde ¿por qué? porque ya perdiste perdiste comunidades bacterianas entonces ahora necesitas hacer lo que llamaríamos en ecología un rewilding así como reintroducir al lobo necesitas reintroducir buenas bacterias para primero generar un buen ecosistema bacteriano y luego ya hacer otras cosas entonces el rewilding o ese mantenimiento de la diversidad microbiana en tu ecosistema intestinal una intervención preventiva y también fácil de hacer es la introducción de fermentos en la dieta entonces hay un montón de fermentos tradicionales como bebidas y en alimentos y demás y esos fermentos los procesos tradicionales de hacerlos involucran justamente la incorporación de muchas bacterias que son locales y entonces cuando las estás consumiendo estos fermentos estás integrando mucha variabilidad nueva a tu microbiota intestinal entonces de estos fermentos aquí pues ahí está el tepache está el pulque está el tejate casi en cada región de México tenemos algún fermento tradicional y en el mundo hay un montón de fermentos tradicionales la cambucha los búlgaros todos estos alimentos de leches fermentadas de bebidas fermentadas los fermentos de las verduras por ejemplo la avena fermentada se consume de una manera completamente diferente que la avena no fermentada entonces la introducción sistemática de fermentos en la dieta también es una intervención muy digamos muy sencilla en términos de prevención y en ese mismo sentido pues es más bien el entendimiento de los principios de la antifragilidad entonces para que tú mantengas tu antifragilidad pues requieres de una buena dosis de estresores entonces eso también implica pues estresores físicos como pues ejercicio si es muy poquito no te va a servir si es demasiado te va a afectar entonces todas estas cosas son estos estresores la incorporación sistemática de estresores para el mantenimiento de la antifragilidad también lleva otro principio de por medio que es el de dosis respuesta entonces todas las cosas siguen una especie de curva dosis respuesta universal que son curvas S entonces ante poquita dosis poca respuesta y luego aumentas y esto ya se hace uno lineal y entonces el efecto aumenta muy rápidamente y luego se empieza a saturar y ya casi no vas a encontrar efecto ante mayores dosis e inclusive a veces cae y te va a afectar entonces hay un montón de cosas que son benéficas en una región de dosis no te hacen nada en otra región y te pueden afectar en otra región entonces también en estos principios universales de antifragilidad el entendimiento de las dos respuestas es básico dicho sea de paso una de las cosas interesantes que ahora se está viendo con antifragilidad son digamos la dosificación de medicamentos de forma antifrágil entonces Jeffrey West uno de nuestros compañeros en este grupo que te digo de antifragilidad aplicada él trabaja en Mofit un laboratorio muy famoso de cáncer y lo que ellos han descubierto es que en lugar de que yo te dé el medicamento contra tu cáncer la misma cantidad en el mismo momento del día totalmente homogéneo si yo te doy un poquito de variabilidad en las cantidades y un poquito de variabilidad en las frecuencias funciona mucho mejor porque al dosificarte de forma de forma digamos más heterogénea eso echa a andar mecanismos de antifragilidad celular y entonces tienes un mejor resultado de tu terapia anti cáncer entonces ahora esto es algo que ya se piensa que es algo bien importante la dosificación antifragil de medicamentos inclusive en términos de pandemia pues hay probablemente muchos efectos de long covid en términos de salud de tus pulmones que probablemente se debió no tanto a la enfermedad por sí misma sino a que cuando estabas en el respirador el respirador te dio un régimen demasiado homogéneo y entonces fragilizó tus pulmones al quitarte variabilidad natural porque tus pulmones no están acostumbrados a trabajar todo el tiempo de la misma manera entonces en terapias por ejemplo de ese estilo en unidades de atención intensiva la introducción de variabilidad suficiente en los digamos en los protocolos de respiradores artificiales podría ayudar considerablemente a la mejoría de los pacientes entonces estas ideas de antifragilidad son realmente universales como te decía como es la respuesta universal de los sistemas complejos a las perturbaciones tienen toda cantidad de aplicaciones y en ese sentido lo que tú decías de lo preventivo casi casi el tema es si tú entiendes estos principios universales de los sistemas complejos y cómo responden a las perturbaciones su antifragilidad ahora es muy sencillo encontrar aplicaciones porque dices necesito tener por ejemplo para el aprendizaje si yo te doy si yo te ofrezco digamos insumos de aprendizaje demasiado homogéneos tienes un cierto resultado ahora si yo te los ofrezco con un tren en criticalidad seguramente vas a tener un resultado completamente diferente y de hecho es algo que yo experimenté yo lo entendí ahora muchos años después pero cuando estaba en la facultad si fue muy claro que para poder aprender matemáticas al menos yo que no tengo mucho talento en matemático necesitaba como de cierta cantidad de estrés intelectual muy grande y muy concentrado entonces por ejemplo yo todos mis cálculos los tomé con 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 un investigador de Limas Cruz Pacheco Gustavo Cruz Pacheco y él hacía sus exámenes de fin de semana a casa y pues podía sacar lo que quisiera pero así estaba difícil el examen entonces de verdad de verdad era un tema de que yo empezaba los viernes y casi nada más paraba para comer un poquito tomar agua ir al baño y dormir a pocas horas y el domingo la madrugada estaba acabando y apenas pero ese evento de mucho estrés un profesor intelectual comprimido yo lo entendí después generaba respuestas antifrágiles neurológicas y cognitivas entonces muy curiosamente era como decían los pápagos no entendía no entendía y de pronto entendí y entonces después de eso ya entendía lo que me preguntaban en ese examen y más porque además está este efecto de hormesis cuando todo un sistema complejo adaptativo le promueves estos procesos de antifragilidad generalmente es como los músculos tú entrenas y no se queda tu músculo igual lo estás dañando le estás haciendo pequeños desgarres y lo estás dañando pero entonces hace que llegue sangre que llegue nutrientes se reconstruya pero el organismo nunca nunca regresa nada más a lo que tenía sino que hace hormesis es decir sobrecompensa entonces sobrecompensa y pues por eso te pone o fibras musculares más gruesas o más fibras musculares entonces en este tren como de objetos de aprendizaje en criticalidad cuando de pronto tienes un gran estresor pues lo que pasa es que tus capacidades cognitivas no es que se queden iguales sino que sobrecompensan lo que les exigiste y entonces no solamente entiendes lo que le pediste entender sino que entiendes algo más entonces muy curiosamente sobre todo en matemáticas es una cosa digamos no continua el aprendizaje no entiendes no entiendes no entiendes entiendes no entiendes no entiendes no entiendes entiendes pero eso requiere un gran estresor entonces en ese sentido yo soy completamente este ¿cómo se dice esto? cuando dudas de algo bueno tengo mis reservas muy grandes ante teorías pedagógicas modernas en ciencias naturales y particularmente en matemáticas sobre como que todo sea muy suavecito y muy bonito y muy buena ondita eso no funciona necesitas estresar al alumno para que los procesos neurológicos fisiológicos y cognitivos que requieren antifragilidad ocurran ¿no? al menos en matemáticas no vas a aprender matemáticas si no te estresas y estresarte significa hacer una cantidad así fuerte de trabajo y además de un pero además no solamente como muchos ejercicios homogéneamente ¿no? te vas a contar es otro problema de homogeneidad de nada te sirve que te den 400 ejercicios igualitos ¿no? necesitas variabilidad en esos ejercicios y necesitas algunos fáciles y luego algunos extremadamente difíciles entonces porque además no es una cosa que o sea debe ser algo que vaya como una ley de potencia o sea no se deben distribuir suavecito o sea no son así como que 10 muy fáciles y luego 10 un poquito más menos fáciles no es muchos de estos y luego casi ninguno intermedio y luego unos cuantos muy fuertes eso lo que estamos diciendo ahí es que en general la antifragilidad está muy relacionada con lo que se conocen con distribución de probabilidad de colas gordas entonces la pedagogía te dice que tus ejercicios pero es algo real que tus ejercicios por ejemplo en un examen deben generar una curva de respuesta normal y que si no genera una curva de respuesta normal está mal diseñado el examen está completamente mal lo que tú debes tener es un examen que sea muy fácil en algunas cosas y muy difícil en otras y la respuesta no va a ser normal la respuesta debe ser con colas gordas lo que tú quieres de pronto es darle el estresor adecuado a tu población que tiene más talento y que si tenga el estresor adecuado y a los que están digamos como en la media de talento pues les das como mucho menos dificultad pero no es una cosa suavecita así que sea normal es una cosa que lleva con las largas entonces también en ese término de aprendizaje esta idea de los estresores y antifragilidad es bien importante entonces tú me dices si mira esta pregunta realmente es interesante y como suele pasar creo que a veces las personas que no hacen ciencia no tienen este acercamiento de cómo hacemos ciencia y es que es una labor diferente justamente porque requiere de procesos de antifragilidad en términos de digamos de procesos creativos entonces la creatividad tampoco es una cosa suavecita así como el aprendizaje no es una cosa suavecita en matemáticas y que vas aprendiendo de poco a poco sino que se dan saltos la creatividad también se dan saltos y la ciencia es una cosa muy creativa entonces a veces no es nada más como es que me voy a sentar ocho horas en mi escritorio y voy a sacar esta cantidad de trabajo de forma continua pues no a veces necesitas estar pensando durante muchos días pensando y luego escribir durante un día entonces al menos yo pienso como unas dieciocho horas al día entonces a lo mejor me estás viendo que estoy caminando o que estoy esperando a mis hijos en su deporte o lo que sea pero en realidad estoy trabajando porque estoy pensando no estoy en mi oficina sentado trabajando pero estoy trabajando casi todo el día porque el proceso creativo de la ciencia implica esto justamente lo que te decía necesitas estresores necesitas realmente una cantidad muy importante de digamos de demanda cognitiva para que se desate la creatividad entonces habiendo dicho eso fui a llevar a uno de mis hijos que le gusta mucho Riddle Scott y fuimos a ver la película de este de Napoleón y entonces pues está interesante porque tienes el Napoleón clásico que conoces héroe y un gran líder y demás y de pronto tienes el Napoleón de Riddle Scott que es un pelmazo entonces bueno y cuál fue cuál existió este o este y entonces como te digo salí de la película y me quedé pensando con la película como cuatro días porque es un problema de incertidumbre profunda o sea es esencialmente el problema típico que tenemos en toma de decisiones tenemos narrativas contrastantes de las cuales no sabemos cuál de todas ellas es verídica entonces tienes la narrativa conservacionista tienes la narrativa industrial tienes la narrativa de esta la narrativa de esta ideología de la auto ideología y todas te promueven cosas y todas quieren hacer política y todas quieren tomar decisiones y acciones inversiones y a cuál le crees entonces la historia me pareció como un muy buen objeto para hacer eso entonces me di cuenta que en realidad lo que tiene son como pequeños nodos de certeza en un océano pequeñas islas de certeza en un océano de incertidumbre y entonces tú quieres tú estás aquí este es tu presente y tú quieres entender el pasado es la historia pero en realidad no es un no es un no es un pavimento homogéneo bonito tranquilo sino que es eso es un mar con en algunos lugares así con olas y tormentas y demás y algunas islas por ahí y entonces donde está aquí el mar todo agitado pues es donde hay controversias y luego tienes algunas islas grandes que son conjuntos de datos o conjuntos de observaciones conjuntos de digamos de información arqueológica o información antropológica o información genética muy robusta y entonces tienes una isla grandota de incertidumbre y luego tienes un mar de incertidumbre y tu mar puede estar tranquilo digamos si tenemos dudas pero no tenemos mucha controversia y acá puedes tener una pequeña isla aquí y otra pequeña y aquí al mar y uno es el mar de Japón y cómo navegas eso entonces la idea es cómo brincas de una isla de certeza a otra isla de certeza y ese caminito que seguiste es tu narrativa entonces pues ese es un problema de complejidad entonces en realidad lo que deberíamos estar tratando de hacer es generar historia robusta que sea robusta ante la incertidumbre entonces igual que como con el caso de las tortugas careta careta no generamos un modelo sino millones de modelos pues no deberíamos generar una narrativa histórica sino millones de narrativas históricas y luego preguntarnos estas narrativas históricas qué tan robustas son ante quitarles datos o ponerles nueva información y entonces con cuáles te debes quedar pues con las familias narrativas que sean más robustas porque si tienes una familia narrativa en donde de pronto descubriste chiquito este dato todo se cae pues entonces como que esa no es una buena narrativa histórica entonces la idea es que probablemente hayan técnicas digamos de toma de decisiones que se ocupan en industria que se llaman robust decision making que es todo un conjunto de teoría y de técnicas estadísticas y de modelación para toma de decisiones robustas entonces uno puede aplicar los principios del robust decision making a la generación de historia entonces puedes tener robust history making entonces aplicando estos principios acá yo creo que podríamos generar una estrategia de generación de historia mucho mejor puede ser que en mi ignorancia eso es lo que hace un buen historiador no lo sé pero yo no lo he visto así de sistemático lo interesante aquí es que aquí tenemos un conjunto de acciones sistemáticas que podemos traer acá en ese mismo sentido pues hace un poquito hace un mes o algo por el estilo me invitaron a la Cámara de Diputados para hablar del problema de la inteligencia artificial generativa y la inteligencia general en general y los chips neuronales y todo alrededor de lo que llaman los neuroderechos entonces con el advenimiento de toda esta revolución tecnológica pues ahora por ejemplo ¿cómo garantizamos el derecho a la privacidad mental? y la pregunta es ¿deberíamos legislar o no? y si sí ¿cuándo? ¿cómo? ¿cuánto? porque si legislamos demasiado pues países que no legislan nada pues van a ganar la carrera tecnológica pero si no legislamos nada pues podemos caer en un uso pues no ético de la tecnología y si dejamos que la tecnología crezca así digamos sin ningún tipo de restricción pues podríamos tener suponte que ya tengo aquí una cámara con inteligencia artificial y ya puedo estar casi casi leyendo lo que piensas haciendo minera de datos de tus gestos y de tu lenguaje corporal y demás y eso podría estar vulnerando pues tu derecho a tener privacidad entonces es delicado entonces lo que yo les decía es que la metáfora es como esta del mar entonces tienes pues un barco colectivo que es la sociedad y tienes un capitán que son en términos generales los tomadores de decisiones entre ellos los legisladores y tienes neblina no ves casi nada tienes controversia tienes un mar agitado y aquí tienes un arrecife y aquí tienes la costa entonces si elegirlas demasiado encallas si elegirlas muy poco encallas ¿cómo le haces? pues como que es una que debes tener un GPS de alta resolución ¿no? o una una mira térmica ¿no? entonces yo creo que las ciencias de la complejidad son este GPS de alta resolución y esta mira térmica que te va a permitir navegar en medio de la neblina y el mar y todo ¿no? o sea no te va a resolver la vida pero al menos te va a ayudar a navegar y entonces en ese sentido un poco la misma idea ¿no? en lugar de hacer una legislación que digamos que tiene una estructura final y digamos es demasiado robusta es demasiado sí demasiado robusta tú no tú no puedes controlar un sistema que tenga una complejidad más grande que tú eso es lo que se llama un principio de creo que sí de Shelby es un principio digamos de las ciencias de la computación para que el sistema A pueda controlar el sistema B el sistema A debe ser de la misma complejidad o mayor que el sistema B entonces si tú tienes un ambiente legislativo complejo pues no puedes tener una estructura legislativa demasiado simple ¿no? entonces lo que decíamos es que pueden haber objetos de derecho simple y objetos de derecho complejos un objeto de derecho simple es por ejemplo como legislar tomar bebidas alcohólicas en el carro todos estaríamos de acuerdo que está mal ¿no? no hay problema si legislo no se propagan errores ¿no? o sea es algo como demasiado sencillo ¿no? pero ahora por ejemplo si legislo o no legislo automóviles autónomos el automóvil autónomo pues hay más gente que tiene este tipo de problemas viene así ¿no? y ahora acá viene un motociclista y viene una suburbán con una familia y digamos aquí va a haber un accidente aquí viene un trailer con carga y la inteligencia artificial del carro detecta esto se va a caer va a rodar y yo me tengo que mover acá a fuerza o me tengo que mover acá a fuerza si me muevo acá le voy a pegar a la moto y mato al de la moto y si me muevo acá le pego a la suburban y mato a la familia o no hago nada y mato a mi conductor ¿qué debe hacer la inteligencia artificial? a diferencia de un humano el humano que va conduciendo reacciona y se puede considerar que no tiene realmente una decisión ética que afrontar porque reaccionó ante un accidente pero el algoritmo no el algoritmo tiene un algoritmo entonces si el algoritmo le dice busca la colisión que menos muertes genere usted va para acá y salva a la familia pero entonces no hay un sesgo ético en contra de vehículos con un solo conductor ahora tienes dos motos una moto que lleva su conductor con casco y otro sin casco ¿a cuál le pego? entonces tu algoritmo puede decir pégale al que tenga mayor probabilidad de sobrevivencia entonces le pego al del casco ¿no estoy castigando al conductor de casco por ser ético y responsable y llevar casco? ¿y no estoy premiando al que no lleva casco por ser responsable y no ser ético en su conducción? entonces aquí ya no es tan simple legislar y saber qué quieres hacer entonces pareciera ser que entonces nuestras leyes deben ser capaces de adaptarse entonces no podemos esperar generar legislación terminada para un objeto complejo de derecho que está cambiando muy rápidamente y cuyas consecuencias ni siquiera entendemos ni siquiera sabemos cuáles son los problemas que este tipo de tecnología va a generar dentro de 5, 10 o 15 años entonces si yo hago una legislación que se va a quedar fija, permanente y escrita sobre piedra pues ya valimos entonces lo que pensamos es que efectivamente necesitamos generar como una estrategia antifrágil de generación de legislaciones ¿no? entonces eso va por el camino de lo que me preguntabas de cómo lo hacemos en la toma de decisiones y legislación ¿no? pero creo que eso también se concatena con otro problema digamos similar de incertidumbre profunda que es pues la sostenibilidad ¿no? entonces yo soy de la idea de que deberíamos dejar de hablar de sostenibilidad y deberíamos empezar a hablar de antifragilidad socioambiental y específicamente creo que la clave como la mayoría de los seres humanos vamos a vivir en ciudades en el futuro entonces la clave son las ciudades entonces la pregunta es cómo podemos tener ciudades antifrágiles y creo que el camino para empezar a llegar a eso es reconceptualizar a las ciudades como ecosistemas urbanos entonces de hecho nosotros tenemos un artículo bonito donde hablamos de antifragilidad planetaria porque fíjate que interesante como es tan universal podemos hablar de la antifragilidad del ecosistema de la microbiota intestinal podemos hablar de la antifragilidad del ecosistema terrestre digamos como un bosque o podemos hablar de la antifragilidad del planeta ¿no? entonces tenemos un un artículo bonito en una revista que se llama Earth Systems Dynamics en donde hacemos una primera medición de antifragilidad planetaria que de hecho es interesante porque se parecen nuestros resultados mucho a los resultados de Alejandro Francki y Juan Claudio Toledo ellos hablando de criticalidad en seres de tiempo de temperatura del planeta y nosotros hablando de antifragilidad en seres de tiempo del albedo terrestre y ya usamos albedo terrestre porque hay una discusión ahí termodinámica de algunos trabajos de Carlos Mikaela en el Instituto de Física y de y de este y de Claydon que también habla de termodinámica del planeta y bueno un proxy adecuado como de la la serie fisiológica planetaria en lugar del corazón en este caso puede ser el albedo terrestre entonces lo hicimos con el albedo terrestre y entonces hicimos una métrica de antifragilidad planetaria usando albedo terrestre y nosotros todos se parecen mucho a los de Alejandro y Juan Claudio entonces ellos con criticalidad lo que ven es que la criticalidad se va perdiendo fuertemente en ciertas décadas y nosotros vemos lo mismo pero en términos de antifragilidad entonces esta idea que te digo como del sólido este raro y que una figura para acá y otra figura para allá criticalidad o antifragilidad creo que se repite entonces en este artículo propusimos que de hecho podría ser importante redefinir qué es un ecosistema en términos termodinámicos y de antifragilidad entonces hacemos una definición nueva de ecosistema y si tú la ves pues entonces es muy fácil hablar no solamente de digamos de las variables bióticas o abióticas tradicionales sino también de las sociales y tecnológicas y entonces ya hablas de un ecosistema este digamos artificial o de un ecosistema este o de una sociedad o de una sociedad como un ecosistema urbano entonces en el ecosistema urbano tiene las mismas propiedades que en el ecosistema nada más que tienes algunas interacciones que son de origen tecnológico y algunas interacciones que son de origen social humano pero es un ecosistema entonces la pregunta ahora se convierte en un problema ecológico y eso a mí me parece que es muy bonito porque a pesar de que en la narrativa la sostenibilidad suena muy bonita en la práctica ni los ODS sabemos bien cómo medirlos ni cómo implementarlos o sea es un ha sido creo yo un poco un callejón sin salida me parece que si uno ve la definición de sostenibilidad e inclusive de límites planetarios tienen varios problemas teóricos y varios problemas metodológicos que lo hacen inoperante o muy difícil de implementar científicamente pero si transformas el problema de sostenibilidad a un problema ecológico cambia porque tenemos muchísimo mayor comprensión de los principios ecológicos de los ecosistemas que de otra cosa nueva que llamamos sostenibilidad entonces me parece que la clave ahí puede ser empezar a reconceptualizar las ciudades como ecosistemas urbanos y entonces hablar de antifragilidad del ecosistema urbano no